Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi hogar. Qué rico que me acompañan en un video más. Y hoy quiero compartir con ustedes ideas para que decoren sus sofás y también sus habitaciones. Son cojines lujosos, elegantes. Estos cojines usualmente son un poco costosos, pero aquí los vamos a hacer con un presupuesto muy bajo, pero que van a quedar preciosos. Así es de que si tú eres nuevo, bienvenido. No se te olvide suscribirte, activar la campanita. Si ya eres parte del canal, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente y vamos a comenzar. Primera idea. Para esta idea compré, amigos, dos yardas y media de esta tela. Esta tela es un poco más fina, son muy costosas, pero yo la conseguí por un buen precio. Si tú quieres hacer cojines que sean bonitos y finos, traten de comprar telas así, que sean como con unos estampados bonitos, brillantes, elegantes. Yo estuve investigando en Amazon y hay unos preciosos, pero estos cuestan 30 dólares cada funda de cojín. Así que por eso preferí hacerlos porque pagué 30 dólares en realidad por los tres. Y lo que yo hago, amigos, es doblar la tela así más o menos como montada una encima de la otra para así no tener que ponerles el zipper o la cremallera. Entonces lo que hago yo es que a los finales le salgo un dobladillo para que así se vea más bonito cuando uno ya los quita y los pone, que quede bien linda la terminación. Así es de que traten de medirlo exacto al cojín que ustedes tengan y le ponen entonces unos alfileres alrededor para que no se te vaya a correr la tela. Y así puedan entonces pasarle la máquina si quieren o si no, pueden usar el pegamento que es para tela. Este pegamento también se lo recomiendo porque yo ya lo he usado y tú puedes lavar los cojines y no se despegan. Lo único que sí, amigos, les recomiendo es que cuando los laven, lávenlos a mano y déjenlos que se sequen solos. No los pongas en la secadora porque estos son delicados. Aquí en las esquinas del cojín, córtales como diagonal para que cuando lo voltees queden bien las cuatro esquinas. La verdad que hacerlos así es muchísimo más fácil, amigos, que ponerle el zipper o la cremallera. Entonces mira cómo quedó la tela así una encima de la otra para que no se vaya a ver pues la parte del relleno. Y mira qué preciosos quedaron. Yo hice tres de ellos. Segunda idea. Los materiales que utilizaré van a ser una funda de almohada. Esta es de satín de la tienda del Dollar Tree. Un rollito de vinilo. Este también ya lo tenía. También voy a utilizar unas piedritas o una malla de piedritas decorativas. Y estas otras que son unas piedritas de diamantes o gemas decorativas. De todas maneras yo les dejo los enlaces abajo en la cajita de descripción. Entonces amigos, esta funda la compré en la tienda del Dollar Tree. Es en satín. Yo ya la he usado para otros cojines y en realidad es súper fácil de hacerlo con esto. Solamente tienen que medir la parte que van a desechar, que van a quitar. Yo voy a medir 10 pulgadas. La voy a cortar y ya listo me sale el cojín. Esta es la forma más fácil que ustedes pueden hacer. Entonces enseguida vamos a dejar esto aparte y vamos a empezar a marcar el vinilo. Para esto necesitas algo redondo. Yo utilizaré este bol de la cocina y este círculo tiene un diámetro de 14 centímetros o aproximadamente 5 pulgadas y media. Marcaré 19 círculos. Pero te recomiendo amigos que usen vinilos o telas gruesas. Porque muchas veces si usas una tela muy delgadita se puede deshilachar, se puede dañar. No queda bien el efecto que queremos dar. Entonces me parece que con el vinilo queda muy bonito. Una vez tengas los 19 círculos, entonces los van a doblar a la mitad. Y con las tijeras van a cortar. Esto es muy fácil. Entonces se lo van a hacer a todo el resto de los 19 círculos. A pesar de que el vinilo es grueso, es muy cómodo y fácil de trabajar con él. Así que saldrán 38 mitades. En seguida amigos vamos a cortar entonces la mallita de piedritas. Tú puedes usar un cordoncito delgadito que sea dorado, plateado, blanco, no sé. Cualquier bordecito bonito que tú encuentres también lo puedes utilizar. Lo próximo que tenemos que hacer es poner la cuerdita esta de piedras en el borde utilizando la silicona caliente. Pero solamente en el borde que da la forma circular. Y a esto le vamos a llamar pétalos. En realidad esta parte es opcional. No tienes que hacerle este paso. Pero cuando ustedes vean el resultado final van a querer hacerle este paso. Porque a mí en lo personal me pareció más bonito, más elegante. Le da como más vista al cojín. Y sobre todo queda súper súper lujoso. Un cojín como de caché. Ya teniendo todo esto pegado entonces vamos a seguir con el cojín. Y lo que vamos a hacer es abrirlo para meterle un pedazo de papel grueso o algún cartón. Esto es para que no se vaya a pegar la parte de atrás con la parte del frente. Ponemos un plato redondo en toda la mitad. Eso sí, mídelo. Asegúrate que tiene las partes iguales en los cuatro lados. Para que te quede bien centradito y que te quede en la mitad. Entonces amigos, enseguida van a marcarlo bien con lo que ustedes quieran. Porque esto no se va a ver con un lápiz, con algo negro. Esto en realidad es para que no más se guíen y se vayan por toda la rayita. Van a poner silicona caliente en la parte plana del pétalo. Y pegan las dos esquinas un poco juntas. Y ya después también pegan la parte del medio que va a quedar un poquito arrugado. Y luego le hacen al otro exactamente lo mismo. Siempre dejándose guiar por el círculo que marcaron. Esperan un ratico porque como esto es vinilo. Se tarda un poquitico más en secar que si tú usaras tela. Yo he visto esta idea en tela también y quedan muy bonitas. Yo usé 10 pétalos en el primer círculo. Enseguida van a dejar espacio más o menos como una pulgada y media de espacio. Y van a empezar a formar otro círculo. Este sí ya va a ser un círculo imaginario. O si ustedes quieren marcarlo también lo pueden hacer. Pero ya se puede uno dejar guiar por el que hicimos antes. Aquí yo usé también 10 pétalos en el segundo círculo. También acuérdense de no poner el pétalo debajo del otro pétalo. Sino en medio de dos pétalos. Usé 7 pétalos para este tercer círculo. Ya estamos casi llegando al final. Y aquí usé dos pétalos en el último círculo que es el sexto. Y por último amigos le voy a poner una gema acrílica piedrita de diamante. No sé cómo ustedes les llamen o ustedes pueden usar una perla, un botón. Aquí ya es al gusto tuyo dependiendo del estilo que estés haciendo. Y le sacan el cartón y listo amigos. Meten el cojín. Si quieren le ponen el cierre, le ponen alguna cremallera o lo cosen. Y mira qué belleza de cojín. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tercera idea. Para esta idea, amigos, voy a reciclar una blusa brillante muy bonita. La compré en una tienda de segunda por un dólar. Y solamente le voy a cortar la parte de arriba. No sé si ustedes han visto en las camas o en los sofás una almohadita o cojíncito así pequeñito que le da un poco más de vida al sofá junto con los otros cojines. Y es tan fácil y simple de hacer porque solamente coses un solo lado. Después entonces lo volteas al derecho. Ya puedes allí meter el cojín que vas a utilizar. Y vuelves a coser. Ya sea a mano o si no, pues lo puedes hacer en la máquina. Y este va a quedar un cojín de 14 pulgadas por 18 pulgadas. Un poco más bajito, pero que queda muy lindo en frente de otros cojines. Y mira qué bello quedó también este. Bueno amigos, espero que les hayan gustado todas las ideas. Recuerda seguirme en mis redes sociales. SavvySandy-1 en Instagram. Y SavvySandy en Facebook. Así es de que nos vemos en el siguiente video. Recuerda regalarme un like antes de irte. Chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!